No, no me muero, por eso ya yo estoy cansado de enrochar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. En el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas, y serás sirena de mi amor. Te darás amor entre sus aguas, y serás del mar de espinas. Y que una copia no cinta de abrigo, con cumbia de abriga y adornos de corazón. Y al baile de la soledad tranquila, los peces de colores nos lleven a pasear. Te digo que en el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. Yo fui a Maracaibo, empecé a ser internacional aquí, siendo barranquillero. Y me llevó, y fui a Maracaibo, y actué y me presenté con la orquesta Lucho Rodríguez Moreno, en Maracaibo. Y regresamos, entonces después de que yo me empato, con Osvaldo Villanero, la voz de la patria, Don Clemente, Julio Lastra. Y ahí es donde aparece Peñalosa. Y con Peñalosa hacemos lo del Country Club y el Club de Anacrilla. Y se acabó los carnavales y nos quedamos varados. ¿Sabes cómo es esto aquí? Y aparece un señor alemán, Don Juan Danielson, que vino de Bogotá buscando a Peñalosa, que se quería llevar a Peñalosa, para Bogotá, porque él iba a inaugurar la mejor boate de Bogotá. Y usted la va a inaugurar. Así que vengo a buscar los textos. Y dice, bueno, yo encantado, pero para yo subir para allá, me tengo que llevar a mi bajista, al baterista, y a este muchacho que está aquí, que era yo el cantante. El viejo le dice, el viejo alemán así en mi cara, y ante mí le dice, bueno, mire, yo te puedo llevar el bajista y te puedo llevar el baterista, pero cantante yo tengo allá, cantante, tengo un francés, tengo una argentina, y tengo otro, otro invitado, creo que era un, un checoslovaco, algo, europeo. Y ahí es donde viene la anécdota hermosa que yo le tengo a Peñalosa, y que le digo, se la ha dicho a periodistas en el mundo entero. Se dice, Peñalosa le dice al alemán, si no va el carajito este, yo no subo a Bogotá. Eso fue Peñalosa conmigo. ¿Cómo no voy? Además de su genio, a estar agradecido, como que él hizo. Me compran delirio, de pasión desenfrenada, de los días del martillo, de los días del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba, que por qué no me quería, sin contestar de nada, solamente te reía, destrozando mi ilusión. te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo, tantas cosas me robé, no por haberme, nunca ya jugado, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, vacílense a Peñalosa. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Puera! ¡El ritmo que inventó Peñalosa, el chandel! ¡Ahí! De la vida que tuviste, a las dulce que te has cansado, y ahora ya quien está triste, y ahora ya quien está triste, es tu pobre corazón. Y aunque digas que me quiero, aunque a mí nunca me fío, y ahora ustedes desesperes, ahora yo sé que me río, de tu desesperación. Te pedí que volvieras a mi lado, sin embargo, tantas veces te rogué, yo por haberme, tu burla ya curado, te olvidé, ¡Rubado! Te olvidé, ¡Currada! Te olvidé, te olvidé, y lo olvidé. ¡Llegamos Barranquilla!